I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Preocupaciones legítimas sobre los derechos humanos y la vida. Manuela Pique es periodista y profesora de Relaciones Internacionales. Nos muestra un video del momento de su detención. Hay una criminalización de todos los que piensan distinto. Tenemos nuestros teléfonos grampeados, todos escuchan nuestras conversaciones, nuestros e-mails, Skype, todo, y nos monitorean los pasos durante el día. Sí, yo soy francés de nacimiento, pero ya hace muchos años ecuatoriano, naturalizado ecuatoriano. He hecho mi vida en Ecuador, tengo mi familia en Ecuador. Y bueno, como decía Bolívar, la patria es donde se lucha. Sabemos que hay miles de familias que lo perdieron todo a consecuencia de la crisis de 1999, que hoy pensarán cuándo van a rendir cuentas los hermanos Isaías ante la justicia y ante el pueblo ecuatoriano. Los Isaías son criminales convictos y aún se encuentran prófugos de la justicia. El presidente de la República aseguró que le hizo un grave daño a la revolución. Delgado abandonó el país rumbo a Miami. Dijo además que este y otros temas abordó con los representantes de la diplomacia británica a quienes planteó una agenda positiva bilateral a cuerda separada del caso Assange. Tratando ese tema de forma separada. Y la respuesta fue bastante desfavorable. Fue bastante desagradable de que no, no va a haber absolutamente nada hasta cuando Assange no salga. Y que la amenaza británica consiste en no cooperar con Ecuador en materia de comercio, educación y ayuda humanitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!